Muchas bendiciones a todos los hermanos de la familia Mangmin, soy el hermano Larry Monasterio de Ciudad Guayana, Venezuela. Quiero dar mi testimonio para glorificar al Dios Padre Todopoderoso. El día miércoles 21 de octubre a eso de las 2 de la mañana me desperté con un dolor de muela muy fuerte. Esto fue ocasionado por la exposición del aire hacia mi rostro, el aire acondicionado y esto generó que la muela, digamos, despertara ese dolor. Todo esto sucede porque el año pasado estaba comiendo y mordí con el borde de la muela. Esta se encontraba reparada y creo que debido a la reparación eso debilitó las paredes de la misma. Y fractura. Yo no la pude sacar el año pasado debido a que muchos de los profesionales de Guayana han salido de nuestra nación, han emigrado y bueno, dejé que pasara el tiempo. Si algunos de los que oyen han experimentado un dolor de muela, pueden entender la desesperación y la impotencia que deja este dolor. Yo al momento de despertarme tomé el celular y caminé hasta la sala y me senté a tratar de soportar el dolor. En ese momento yo quería llamar al pastor David y sentí que no era oportuno por la hora y que sé que cuando él despierta y ora fervientemente queda sin sueño. Yo no quería quitarle esa oportunidad de descansar porque sé que es un hombre que trabaja mucho para la hora de Dios. Yo le escribí por WhatsApp al pastor David que por favor cuando despierte ore por mí porque tengo un dolor muy fuerte. El pastor David me llamó a eso de las 2 y 10 de la mañana y él ora en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, Gero Lee y me dice después de la oración que voy a dormir tranquilo. Me preguntó que me examinara y le digo que tenía un poquito de dolor. Él me dice bueno que iba a descansar tranquilamente. Al terminar la llamada pude experimentar que el dolor iba cesando poco a poco, poco a poco. Eso de las 2 y 50 de la mañana ya no tenía dolor. De un 100% tenía apenas la sensación del nervio, 1%. Para todos aquellos que han implementado un dolor de muela saben que eso no cesa sin nada más. Pero la iglesia dice que para Dios no hay nada imposible y le doy toda la gloria y toda la honra a Dios Padre Todopoderoso. Le doy gracias a Dios por el pastor David que oró en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, Gero Lee. Y el Señor hizo su obra. Le doy toda la gloria y toda la honra gracias al pastor David. Y bueno, ahora queda de mi partera y a don Toro va a sacarme la muela para que elimina este problema. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Ó � kilowattro. , y vamos a tirar los leaks. Vamos a tirar los крас telos. Vamos a tirar los días para el interior. Vamos a tirar todos loska y Atención.